La vida es all around, la vida es all around Una mujer en Inglaterra llamada Gualimborug que se ha comido más de 13.000 patatas Es decir, es una mujer que vive y se alimenta única y exclusivamente de patatas y otro alimento más, ensalada de repollo. Pero principalmente come patatas, patatas y más patatas, 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 toda su vida comiendo patatas. Según ella, tiene una especie de fobia, presenta como ataques de pánico cuando come algo distinto a lo que son las patatas o las ensaladas de repollo. Sin duda, una enfermedad muy, muy, muy rara, una enfermedad psicológica que le impide llevar una vida normal. De hecho, hoy en día, con más de 30 años, esta mujer padece numerosos problemas. Numerosos problemas de salud por no tener los suficientes nutrientes para poder abastecer a su cuerpo. Le falta tanto, yo como nutricionista, os puedo decir que esta mujer no sé ni cómo está viva. No come ningún alimento con hierro, con lo cual no sé cómo su sangre es capaz de transportar, es capaz de mantenerse transportando el oxígeno. Pero no solo eso, sino que le faltan vitaminas, vitaminas para la visión, vitaminas para el funcionamiento normal de los órganos, minerales, le faltan todo tipo de minerales. En fin, es una mujer que sobrevive a base de patatas, por lo tanto, muy sana no puede ser. La patata es un carbohidrato simple de muy poco valor nutritivo. Se digiere en cuestión de, como mucho, una o dos horas. Tiene un índice glucémico bajo, tiene... nada, o sea, es que no tiene nada, o sea, no tiene nada bueno la patata. Pues esta mujer se alimenta de las patatas, única y exclusivamente de patatas y ensaladas de repollo que come solamente algunas veces. Sin duda, una mujer que presenta una de las fobias más raras de la actualidad. Fobia a la comida. Es incapaz de comer otra comida distinta. Según ella, cuando come una comida distinta, le dan como ganas de vomitar, como un malestar. Incluso algunas veces cae desmayada. Ni siquiera para su cumpleaños, cuando su mujer le regaló una tarta de más de 50 kilos, una tarta gigantesca, se dignó a probar un trozo. ¿Eh? Nada, nada. O sea, patatas y patatas y patatas. Puré de patatas, patatas, patatas cocidas, patatas, patatas. No hay más. La dieta de una persona que no sé ni cómo hoy sigue con vida. ¡Suscríbete al canal!